Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de Septiembre Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Marcos, capítulo 12, versículo 32 Creo, con todo mi ser, que Dios equilibrará la balanza, condenará al inico y reivindicará al justo. Recuerda que el juicio no solo condena al inico y al parcial, sino que también reivindicará al justo. Anselmo de Catenburri dijo, pero, ¿cómo salvas al malvado si eres justo en todo, supremamente justo? ¿Por qué? Como si eres supremamente justo, harías algo que no es justo. Luego, se consuela un poco y dice, vemos hacia donde fluye el río, pero no vemos el origen de donde nace. Vemos el río de la misericordia de Dios que fluye a lo largo de los siglos, pero no conocemos su origen. ¿Cómo es posible que Dios justifique a un pecador inico? ¿Qué es eso de que Dios se voltee y nos pronuncie justos? Dios no está formado por partes unidas en armonía. No hay engranajes en el ser infinito de Dios que se fundan con perfecta precisión, porque eso significaría que Dios está compuesto por partes. Y si tuviera partes, alguien tendría que haberlo armado. Si alguien lo hubiera armado, ese alguien sería Dios. Por eso, no hay nada en lo que hace la justicia de Dios que le prohíba ejercer su misericordia, porque es Dios mismo el que actúa. Dios es misericordioso y justo. A Dios, dad gracias, dad honor y gloria en las alturas, pues sabio y grande protector bendice a sus criaturas. Con fuerte y buena voluntad, remedia la necesidad y alivia las tristuras. Nicolaus Desius Oremos, amado Dios misericordioso y justo, te ruego este día confiado en que sabes que es lo mejor para mí toda mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.